Bueno, pues nos encontramos con el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, el licenciado, el contador Luis Mariano Andalco López. Director, pues comentarnos sobre cómo se queda la fiesta brava en Tlaxcala después de un periodo largo de gestión o de su directriz bajo este instituto. También saber un poco de la reacción de la ciudadanía, un poco de la reacción del turismo que se generó con la fiesta brava aquí en el Estado. En fin, todas las posibilidades que tiene esta gran fiesta, esta gran tradición, ya un patrimonio cultural del Estado. Abárquenos, platíquenos un poco sobre esto. Mira, yo te voy a platicar que cuando llegamos al instituto la labor era muy grande, pero teníamos los elementos. Teníamos ganaderías, teníamos matadores, teníamos escuelas taurinas, artistas de las hastes plásticas, cantantes, bailaoras. Teníamos todos los elementos. Nuestra tarea, nuestro trabajo, que era conjugar, conjuntar, unificar a todos estos personajes de la fiesta para que Tlaxcala tuviera esa difusión, esa promoción, ese fomento a la fiesta de los toros. Entonces, cuando tú hablas de Tlaxcala en otras partes, no puedes dejar de hablar de la fiesta de los toros. Y cuando hablas de la fiesta de los toros, no puedes dejar de hablar de Tlaxcala. Entonces, esa era la meta, decir, bueno, ¿cómo construimos todos una casa cuando ya tenemos todos los cimientos? ¿Cómo queremos que todo el mundo voltee a ver lo que estamos construyendo los tlaxcaltecas, la familia taurina, los personajes de la fiesta y la afición? ¿Cómo? Bueno, vamos a darle promoción a lo que es la fiesta de los toros. Para eso, pues, iniciamos con un certamen de escuelas taurinas, el Encuentro Nacional de las Escuelas Taurinas, en el 2011, en donde llegaron aquí 18 alumnos de las diferentes escuelas taurinas del país. Ya varios de ellos ahora son matadores de toros, son novilleros, son gente que vive del toro, son escritores. Entonces, esa era nuestra idea. Mira, si estás en algo que te gusta y te apasiona, y a lo mejor no vas a ser matador de toros, pero vas a ser un buen taurino. Y un buen taurino puede ser un pintor, un comentarista, alguien que escribe un libro. Bueno, nos dimos a la tarea de que ese año se dieran conferencias taurinas. Y traerían las mejores plumas nacionales. El Iberto Murrieta, Rafael Lore de Mola, Leonardo Paez, Juan Antonio de Labra, Carlos Llarza, escritores de libros, presentaciones de libros, presentaciones de exposiciones taurinas, fotografía taurina. Entonces, teníamos una gama tan importante nosotros de explotar y que esa gama importante tú la llevaras a que el turismo, no únicamente local ni nacional, sino internacional, volteara los ojos a Tlaxcala por la imagen de la fiesta de los toros. En el 2012, en enero, hicimos un coloquio internacional. Entonces, se decidió traer a conferencistas a gente importante de la investigación taurina. Y nos trajimos ponentes de Francia, de Portugal, de España, de Venezuela, de Colombia, del Ecuador y de México. 29 ponentes en un coloquio internacional que se llamó Patrimonio Cultural y Material, la fiesta de los toros. Todo lo que se recabó en ese coloquio, más la labor que hicieron los aficionados en cada una de las comunidades donde la fiesta de los toros en Tlaxcala tiene un arraigo, que es la mayoría de los municipios, nos dimos una tal muy importante, el cómo convencer a los diputados locales a la 60 legislatura, para que, dentro de su orden del día, de esa agenda legislativa, integraran a la fiesta de los toros y la declararan como un patrimonio cultural. Queríamos que fuera una iniciativa ciudadana, más que una iniciativa gubernamental o una propuesta del señor gobernador o del director del instituto. ¿Qué hicimos? Pues nos dimos a la tarea que con todos los actores de la fiesta, todos los activos de la fiesta, recabáramos firmas. Cuando nos dicen, bueno, con 250 firmas puede entrar una iniciativa ciudadana, lo que se recabaron fueron cerca de 3.000. Entonces llegamos con un documento, con los ganaderos, con los matadores, y lo entregamos a la mesa directiva del Congreso. Se trabajó, platicamos con los 32 diputados en ese entonces, y una reunión ya conjunta, con toreros, ganaderos, afición, peñas, y los diputados con los 32 diputados. Y bueno, pues los diputados, analizando, evaluando todo lo que se tenía ya, pues dan un hecho, o dan por hecho, de que la fiesta de los toros sí era un patrimonio cultural de los tlaxcaltecas. Y el día 28 de abril, en una sesión solemne, pues declaran a la fiesta de los toros. Y se publica el 10 de mayo, ya en el Diario Oficial del Tlaxcal. Entonces para nosotros era un globo importante. Pero no tenía que acabar nada más en que ya habíamos logrado que el Congreso declarara patrimonio cultural de la fiesta de los toros, que fue el primer Estado de la República que un Congreso legislativo, con las ocho fracciones parlamentarias, aprobaban esta declaratoria. El único y el primero que fue en el país. Bueno, hay sustentos muy importantes, y hay un testimonio del obispo, que en el mundo no hay ningún testimonio de un jerarca de la Iglesia a favor de la fiesta de los toros. En Tlaxcala sí lo hay. Y está integrado en el documento que obra hoy en los archivos del Congreso local. Bien, pues teníamos que seguir demostrando que realmente esto que debían declarar los diputados, pues tenía un sentido de que la gente reconociera la fiesta como suya, primero, y abarcar los 60 municipios en donde hay cosas tan importantes y culturas tan importantes como el carnaval, como las alfombras, que también esta legislatura las declaró patrimonio cultural en Tlaxcala. Teníamos que, si no competir, estar igual que ellos, en que la gente reconociera esta gran labor de los taurinos. Nos dimos a la tarea y organizamos un evento que se llamó El Campo en la Plaza. Este evento se hizo en donde tú traías todo lo que es la intimidad de la fiesta de los toros y la ganadería, desde errar un becerro, intentar vaquillas o vacas, que son las futuras madres de los toros, un ovillo y un toro. El proceso de vida del toro bravo, de la ganadería, lo trajimos a la Plaza de Toros, aquí en Tlaxcala, por eso se llamó Del Campo a la Plaza. Y bueno, pues ese fue un logro importante porque vimos familias, niños, vimos jóvenes, vimos esposos, vimos gente de la tercera edad, todos disfrutando de un evento que no se había hecho y que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Entonces decías, esto sí está atrayendo gente. Turismo. Turismo y la gente que vive del toro se está beneficiando. Los restauranteros, restaurantes, tiendas, artesanos, escultores, pintores, todos estaban beneficiando de esto y la idea es eso, que cuando tú declaras patrimonio cultural algo, pues que se beneficie a todo el mundo. Bueno, después de eso tuvimos la tarea de tener la Asamblea Nacional de Ganaderos, en donde se hizo otro evento importantísimo, y recalco mucho la palabra importante, porque realmente hoy la fiesta de los toros es algo importante en Tlaxcala. Se hace la asamblea, vienen los 262 ganaderos del país, a Tlaxcala, y se hace el evento, se congregan, y nos vamos a la ganadería Rancho Seco. Y en esa ganadería se hace una faena campirana que se llama el derribadero, que a caballo prueban la bravura de la vaca con la garrocha. Tiran a la vaca en caballo, la tiran, y la vaca tiene que levantarse y embestirse. Esa es prueba de la bravura. Y bueno, pues se hizo. Y pues decimos, pues esto sigue teniendo resultados, sigue teniendo impactos, ¿no? Tiene impacto esto a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Y la gente se está enamorando de la fiesta de los toros. Y bueno, ¿cuál era el resultado? ¿Cómo tú medías esto? Porque comunidades o municipios que hacían, no sé, vacas en las calles, pues dicen, no, vamos a hacer cosas serias y hoy vamos a montar corrieros de toros. Con plazas portátiles, muy bien organizadas, muy bien seguras, con toreros como el Zapata, con Pepe Angelino, con Sergio Flores, Pizarro, figuras del toreo que iban a una comunidad que jamás pensaban que iba a haber toros, ¿no? Y bueno, pues Pablo Hermoso en Mendoza, en Lázaro Cárdenas. Entonces todo eso, tú decías, esto está resultando. Se está moviendo la fiesta de la brava y se está moviendo la escala en torno a los toros. Director, sobre este resultado, sobre este ámbito, una transición, llamémoslo así, en la que usted le educó vivir, ¿qué se espera entonces de acuerdo a lo reglamentado, la propuesta que también usted hizo entre el Congreso local sobre reglamentar? Porque si bien existe un... ¿Reglamento? No, 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 si bien existe, digamos, el amor o la afición por la fiesta brava, también existe un riesgo, y bueno, lo podemos comentar con las comunidades que también hacen actividades taurinas no reglamentadas, y también, por supuesto, lo del aguamantlada, que también es un mundo de complicaciones. Fíjate que cuando yo te lo toco, eso que se ha hecho es la parte bonita. La parte que dices, bueno, sí está saliendo esto muy bien, con resultados importantes, ir al Club Francés, a exponer Tlaxcala, muchas cosas, ¿no? Que se logra en la Asamblea Nacional de Matadores en Tlaxcala, el Congreso de Veterinarios, hubo un evento importante con la CAIP-CLACS, donde fue la transparencia de la Fiesta de los Toros, porque desde el momento que alguien renta una plaza de toros, pues ya hay recurso y se tiene que transparentar. Pero bien este lado que tú dices, el lado que nos toca todavía trabajar. Enfrentar. Enfrentar, y que creo que es parte del Instituto, pero también parte de las autoridades municipales, los eventos callejeros, las famosas capeas, el aguamantlada que hay dentro de los eventos, ¿cómo regularla? No desaparecerla, sino regularla. Y regular quizá los eventos, que ya hay menos, que eso también hay que decirlo, ya hay menos eventos callejeros, porque la gente ha entendido que no beneficia a su nada más que en broncas y vandalismos, ¿no? Pero sí regular eventos grandes. Y el evento más grande, que trae 250.000 gente de cascala, se llama aguamantlada, se llama aguamantlada. ¿Cómo lo vamos a regular? Es una participación importante del Congreso, es una participación primordial del municipio. Lógico que es una participación fundamental de los ciudadanos. Por donde corre la aguamantlada, también los ciudadanos deben de participar en esto. ¿En toda la organización? En toda la organización, porque se beneficia. Por supuesto. Son 17 calles, estamos hablando de cerca de 2 kilómetros de aguamantlada, todo el mundo se beneficia. Si tú haces una multiplicación muy simple y muy bajita, que esos 250.000 se gasten 100 pesos, estás hablando que 25 millones se mueven esa mañana en aguamantlada, que se me hace muy poco. Entonces, yo creo que aquí, este tema de la aguamantlada está pendiente. Y bueno, ya se hizo la iniciativa de reformar y actualizar el reglamento taurino. Está en la consejería, el Congreso ya me lo regresó. Ya está en la consejería jurídica del gobierno del Estado. Hay que nuevamente revisarlo. Pero de ahí va a partir los reglamentos municipales de las capeas. Entonces, aguamantlada, y yo lo he platicado con el presidente municipal, con Jorge Jaso, el electo, que en enero él tiene que dar ya la pauta de cómo va a estar la aguamantlada en agosto. Porque tienes que trabajar seis meses para poder educar primero, mentalizar a la gente de que va a ser ahora diferente. Es un cambio de cultura. Es un cambio totalmente de acción, más que de cultura, de acción. Yo creo que ahí tienen ellos mismos ver que si tu casa tiene ocho metros y le cuelas ahí doscientas gentes sentadas, y cada gente te está pagando doscientos pesos, doscientos cincuenta o trescientos pesos, tú puedes perder sesenta mil pesos esa mañana. Nada más de poder sentarse. Entonces, aparte que le vendes la bebida, le vendes la comida, el baño y tal, tal. Entonces, ellos tienen que ver que si no participan en la reglamentación de este evento tan grande, este evento o este espectáculo de mucha tradición como es la aguamantlada, pues ellos también van a perder. Porque, bueno, al rato, ¿sabes qué? No es un evento que vayas a gozar con la familia, sino ya se me vuelve en un evento de vandalismos. Y hay dos clases de turismo y hay que decirlo también. Viene el turismo que gasta, pero también viene el turismo depredador. Entonces, yo creo que aquí es donde tienes que regular tú todo, con la participación de las instituciones. César, Protección Civil, Segura Pública, la Federal, la Gendarmería, todo. Lo que tenga que uniscuirse en la seguridad y el turismo de este gran evento. Entonces, yo creo que es una participación enorme. Ese es el pendiente que está ahí todavía en la fiesta de los toros, ¿no? Sí. Sin embargo, Tlaxcala sí resalta ya en el ámbito. Mira, ayer estaba yo leyendo un libro, un libro que me regalaron, un libro francés, y resalta, no resalta las ganaderías de nuestra entidad, sino lo que resalta es la aguamantlada. Sí, entonces quiere decir que fuera de la frontera, la aguamantlada es un evento que está en el ojo de todo el mundo, para bien y para mal. Por supuesto. Pero está ahí. Entonces, si tienes un evento que te está trayendo turismo internacional, dale esa luz, que sabes de veras un evento más familiar, controlado, con todos los limpios, que no existan tantas bebidas de alcohol en el circuito. Yo no digo que fuera del circuito venda, es un problema de cada quien se toma o no, pero mientras dure el evento de los toros, no ves las bebidas alcoholes. ¿Será una participación conciente? Ya lo pusimos en práctica cuando fue Presidenta Municipal Rosalinda, en Tlaxcó, no vendieron alcohol. Se puso en práctica en Tetla, ahora con el Presidente, con Javier Hernández, no se vendió alcohol en los circuitos, no hubo heridos, no hubo problemas, no hubo broncas. Entonces, si lo puedes hacer ya en estos, hay que hacerlo en Guamantla. El evento dura una hora, con que no vendas esa hora en el circuito, y que comience, como antiguamente se hacía, a las 10 de la mañana, a las 11 terminaste el evento, y hay quien quiere irse a la feria, y hay quien quiere irse a los eventos, que es otro asunto. Pero estás desahogando lo que es Guamantla en el centro, porque, bueno, pues imagínate 17 calles, para que puedas entrar, es un lío. Para que puedas ir, es otro lío, y más fuerte, porque ya hay gente con mucho alcohol. Entonces, yo creo que esa es una labor importante del Instituto, de lo que viene para el Instituto, pero también de la Autoridad Municipal. Yo creo, y yo me voy más allá, inclusive hasta de la legislatura. Yo creo que es un tema que tenemos que cuidar. Mira, Veracruz, Mazatlán, los carnavales, Ciudad del Carmen, Campeche, están legislados. Sí, y son, yo creo que la misma cantidad, o a lo mejor no son más, pero son que tenés 250 mil gente. Entonces, sí tienes que voltear el ojito ahí, es un evento nada más al año, y tienes que estar mirando lo que sucede, lo que sucedió, y lo que puede suceder, si tú no le pones atención a un evento tan importante. Por supuesto. Finalmente, director, pues, ¿cómo se queda Tlaxcana en esta esfera, en este ámbito, y cuáles son las miras y las perspectivas que se pueden avistorar para el ámbito taurino aquí en el Estado? Yo creo que Tlaxcana hoy se queda como siempre ha estado. Un Estado con mucha tradición taurina, con mucha historia, con costumbres, nada más que hoy todo el mundo lo conoce, ¿sí? a diferencias de otros años, ¿no? Hoy todo el mundo conoce que Tlaxcana es taurino al 100%, que la fiesta de Brava trae turismo, derrama económica, proyección, trae artistas, trae todo. Entonces, yo creo que hoy todo el mundo lo entiende, que hoy los toros, lo pasamos, vimos la pasada feria, ¿sí? y el sábado de gloria, la correa de las luces. Entonces, ¿qué dices? Este turismo que está llevando a los pueblos gente a gastar dinero, hay que traerlo y hay que seguirlo conservando. Perfecto. ¿Algún mensaje, alguna felicitación? ¿Por qué no también decirle a la sociedad taurina también su mensaje muy especial para ellos? Pues primero queda felicitarlos, felicitarlos a ustedes porque los medios de comunicación son parte fundamental. Para mí fueron parte fundamental en el instituto porque todo lo que se hizo sin los medios de comunicación nadie lo hubiera conocido. Para mí los medios de comunicación es la parte esencial de la comunicación, la parte cultural del hablar y yo creo que el escribir no es fácil si no todos lo escribieran. Pero ese tema de la investigación periodística es importante, fundamental, no únicamente para el tema taurino, para el político, para el social, para todo. Yo creo que enhorabuena a ustedes, enhorabuena a que hicieran muchos años más aquí en Política Tlaxcala los que cumplen y que bueno, pues aquí estamos y seguiremos estando tanto en la política como en el ámbito taurino. Perfecto.